Un rato ya emprendían hacia el Ministerio de Interior en la Casa de Gobierno, allí frente a Plaza de Mayo, para seguir el desarrollo de los comisiones. Mercedes Mendoza, ¿cómo toma mate el ministro? Ya lo he visto como tres o cuatro mates han dado. Que de hecho, déjenme contarles, es lo único que pidió él, que de parte del protocolo de aquí del municipio le preguntaron, ¿ministro necesita algo? ¿Qué quiere hacer? Y él mismo dijo, no, solo que me traigan mate. Exactamente, ingresa de esta forma, este cuarto oscuro, de la Mesa 113, aquí en la Escuela Número 2 de Chivilcoy, y por supuesto a minutos ya de salir para lo que es la Capital Federal, él mismo se les contaba hace instantes nada más. Varios minutos estuvo haciendo la fila de la Mesa el ministro Florencio Randazzo, acompañado por su hija menor, que por supuesto pasaron la noche aquí en Chivilcoy, en la casa de su mamá, donde se crió justamente el ministro, para ya en minutos nada más salir para la Capital Federal, y por supuesto formar parte desde allí de este operativo de estas elecciones. Él mismo lo decía, ya en pocos minutos tendrá por supuesto el porcentaje respecto de la cantidad de gente que votó en estas casi cuatro horas que se cumplen de esta votación. Y por supuesto ya desde allí, desde Casa Rosada, para formar parte de este operativo. De esta forma ya sale del cuarto oscuro, breve podemos decir, ¿no? Allí su hija menor es quien lleva el sobre y lo va a colocar en la urna. Muy contento, muy feliz, se lo ve de esta forma al ministro, emitiendo de esta forma el voto, y ya partiendo en minutos para Buenos Aires. Acompañado de un grupo de vecinos que aplaude. Firma de esta forma la planilla, es decir, le dan el troquel con su DNI, DNI con tarjeta, tiene el ministro Florencio Randazzo. El último, podemos decir, del ministro. Vamos a preguntarles entonces si les parece... Ministro, ¿ya parte para Buenos Aires? Sí, 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 ya estoy partiendo para el ministerio. Ustedes como saben, nosotros somos auxiliares de la justicia, todo se está desarrollando con absoluta normalidad, los porcentajes de votantes son similares a las elecciones anteriores a esta hora, así que bárbaro, nos está acompañando el tiempo, y bueno, hoy es una jornada de alegría para la democracia, más allá de que, bueno, tres años del fallecimiento de un grande como fue Néstor, de la situación de Cristina, pero bueno, yo siento que el pueblo argentino lo está acompañando, a su manera, a su forma, independientemente de cómo piense. Muchas gracias, ¿eh? La palabra nuevamente entonces del ministro, que por supuesto, una enorme cantidad de vecinos que se acerque aquí a saludarlo, va a saludar justamente a cada uno de los presidentes de mesa, mesa por mesa, de esta escuela número 2 de aquí de Chivilcoy, la misma que votó en las elecciones. Vota de esta forma el ministro Florencio Randazzo.